Este es un modelo... Ah mirá que interesante... Es casi la imitación de una 6310 Porque es lightweight, el cero del final... Y la veo muy parecida a mi vieja 6310 Checking, increíble la terminación Es una trompeta profesional 100%, a pesar de ser intermedia Bueno es un modelo entre el profesional e intermedio histórico Exactamente Era 4335, 6335, ahora aparece este número 5 acá Y bueno que más me podés contar de... Básicamente es una trompeta formada y construida profesionalmente Pero a un precio mucho más accesible que una trompeta profesional Y tiene esas características de versatilidad La sacaron principalmente para el mercado latinoamericano Es el modelo 5330 mariachi, la catalogaron Ah esta es la famosa mariachi, escuché el nombre por ahí Ok... Y tiene eso, que es una trompeta super versatil Para todo contexto Si, para mi es una trompeta profesional realmente, o sea no... Si yo no supiera como esta catalogada y nada, no le advierto ningún... Digamos, detalle que me... Haga pensar que no es una trompeta profesional La verdad que está buenísima Para tocar lo que sea Ahora voy a poner un poquito con la boquilla más de lead Estoy usando acá una boquillita hermosa de la gente del brass Es un modelo que me hicieron especialmente Que tiene características para tocar de lead, ¿no? Es un sonido así brillante de entrada Más que nada por las características de tener una taza levantada, ¿no? Entonces ya da un brillo de alguna manera de entrada Que obviamente también depende de lo que uno vaya construyendo como idea de sonido, ¿no? Voy a volver un poquito a la boquilla estándar Es una boquilla que uso habitualmente Que es más para lo que tiene que ver con... Bueno, con mi actividad que es más que nada tocar jazz, ¿no? Bueno, en este caso, por alguna razón, este combo para mí se arma más lindo Pensando en toparme con una trompeta como esta Más allá de cómo le haya pensado la fábrica Simplemente tocarla sin pensar mucho y ver qué respuesta tiene En este combo así de tocar... Lo que suelo tocar musicalmente la encuentro muy bien Bueno, buenísimo, ché Una linda sorpresa este nuevo modelo, ¿eh? Gracias.